Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video Esto es Live Neo Jack Hoy les ofreceré un programa, un capítulo, una serie No, un capítulo mejor, lo dejamos Hoy vamos a aprender como hacer una rosa de plastilina Para regalarles un lindo detalle Recuerden, las mujeres aman los detalles sin ser días especiales Yo creo que una mujer es lo más lindo que puede haber en el mundo Pero pues, hay personas que no lo ven así Pero recuerden que en este espacio encontrarán muchas obras de arte Muchas manualidades y muy bonitos detalles para regalarles a ellas y a ellos Quédense conmigo, deditos para arriba Suscríbanse y visiten mi Facebook Estas son las rosas que les voy a enseñar a hacer A continuación Esta es una rosa doble azul Trenzada, obvio O la rosa original Recostada Quédense a ver el video de cómo se hacen estas flores Gracias por ver el video de cómo se hacen estas flores Gracias Hay que ver el video de cómo se hacen estas flores La rosa original Trenzada, obvio La rosa original La rosa original Y weiterhin Otra Quédense La rosa del La rosa La rosa web La rosa Vena Ver En US At Guédia La rosa Gracias. Gracias. Usen su imaginación para hacer los diferentes tipos de rosas. Esto fue el Living New Jack. Deditos para arriba. Deditos para arriba. Suscríbanse.